este tipo de mecha es una mecha muy versátil la puedes peinar abierta por la mitad la puedes peinar hacia atrás hacia el lado en la forma que te guste y el color también depende de tu preferencia pero hoy les voy a enseñar cómo realizo yo esta técnica ya que existen muchas formas así llegó mi clienta con un crecimiento de más de siete meses y un trabajo anterior que por supuesto ya estaba oxidado cuando hacemos las divisiones del cabello podemos notar su gran crecimiento miren atrás ya no se le ve nada cuando se recoge el cabello yo siempre empiezo a trabajar de atrás hacia adelante y empiezo a sacar los laterales para que cuando ella se recoja su cabello se le vean las mechas lo hago tres veces y lo hago en zig zag dejando por fuera del aluminio como pueden notar las mechas que ya están decoloradas para no volverlas a tocar con el decolorante luego divido el cabello en dos y empiezo a sacar la mecha en forma horizontal todo el tiempo vamos a trabajar en zig zag o tricotado también vamos a dejar sombra que es sombra tomar el mechón de cabello dividirlo en dos esta parte no le hacemos nada y a la parte de arriba en la que le vamos a realizar el tricotado mira acá está claramente las mechas que ya tenía anteriormente vamos a tratar de coger la misma mecha pero algo muy importante que debemos hacer chicas es al momento de aplicar el decolorante evitar que el decolorante toque la decoloración anterior por eso estos trabajos suelen ser tan demorados cuando hacemos retoque debemos fijarnos en todos esos detalles de ir escogiendo las mechitas de irlas separando de procurar que el decolorante no las toque nuevamente también por eso suelen ser costosos a veces la gente cree que porque es un retoque que porque es más raíz va a valer menos y en realidad antes es más trabajo que lo estuviéramos haciendo por primera vez cuando el cabello está completamente natural y las mechitas que ya estaban decoloradas al momento de doblar el aluminio chicas debemos fijarnos de que no se vayan a untar de que queden bien por fuera del aluminio así trabajamos todo el tiempo hasta llegar a la coronilla cuando trabajamos solita sin ayudante obviamente nos demoramos un poco más por eso yo les aconsejo cuando ya hayan llegado a la coronilla empezar a revisar las primeras mechas que empapelamos porque lo más probable es que ya estén emulsionamos el decolorante con nuestras manitos y en un bol con agua limpia vamos a empezar a sumergir la mecha para retirar el decolorante luego vamos a secar la mecha con una toallita desechable este paso de emulsionar la mecha con nuestras manos es muy importante para que la decoloración quede pareja también es importante retirar el decolorante para que el decolorante no trabaje más y la mecha no se nos vaya a sobre procesar a mí me gusta trabajar el decolorante con peroxido de 20 volúmenes siento que no maltrata tanto y obtengo decoloraciones perfectas si algunas mechas aún no han estado como en este caso yo lo que hago es limpiar un poquito el exceso de decolorante anterior aunque prácticamente el pelo ya se lo ha chupado todo pero me gusta limpiar retirar también con una toallita desechable y hacer una nueva aplicación de decolorante con que peroxido con un volumen menor al anterior es decir si antes habíamos usado peroxido de 20 volúmenes esta vez vamos a usar peroxido de 10 volúmenes para la parte de adelante vamos a trabajar las dos primeras mechas en forma diagonal la división en zig zag dejando por fuera si hay decoloración y de ahí en adelante seguimos trabajando en forma horizontal miren lo importante de ir retirando ya la parte de atrás estuvo y la parte de adelante no ni siquiera hemos terminado de empapelar ya para la parte de encima vamos a trabajar en forma horizontal y en cortina que es cortina que vamos a tomar todo el mechón no vamos a hacer tricotado esto es lo que creará ese efecto de raya marcada en la parte superior algunas personas no les gustan pero otras sí si no quisieran este efecto sencillamente las tricotean y ya aquí hacemos lo mismo que hemos hecho en toda la cabeza tratar de buscar las mismas mechas anteriores utilizar el decolorante solo en la parte natural y procurar que no se toque lo que está decolorado también es importante tomar cadejos delgados miren este mechón es una transparencia si ven se alcanza a ver el papel aluminio en la parte de abajo porque si tomamos mechones muy gruesos no vamos a obtener una buena decoloración chicas yo les enseño esto con mucha humildad es mi forma de trabajar pueda que ustedes les hayan enseñado de otra manera y les enseño porque sé que tengo muchas seguidoras que son estilistas que están empezando que me escriben por interno que me preguntan cositas entonces para ustedes hago este tipo de vídeos si usted no tiene conocimiento del tema de la decoloración de los productos por favor no lo vaya a hacer en casa porque podrían dañar su cabello chicas otro tip o truquito que les voy a dar es aquí en la parte de la raíz o del crecimiento poner un pedazo de algodón esto ayudará a que el decolorante no se filtre y no quede la raíz manchada levantamos la mecha y también ponemos algodón en la parte de atrás todo esto para proteger de que el decolorante no vaya a filtrar ya que estas mechas van como más pegadas a la raíz en la parte de arriba cuando ya hayamos obtenido toda nuestra decoloración es importante retirar el decolorante con champú también utilizar acondicionador para que el cabello esté limpio y preparado para matizar matizamos con cabello húmedo con peroxido de 10 o de 5 volúmenes y por 15 minutos en este caso yo usé el 981 de color perfect de vela y listo chicas así quedó mi trabajo me demoré 9 horas haciendo este trabajo es un trabajo largo y además como no tengo ayudante pues me demoro un poco más y miren lo importante de trabajar los contornos cuando ya se recojan su cabello va a tener mecha por toda parte y ya saben que si les gustó este vídeo compártanlo denle me gustan comenten cualquier duda yo les voy a contestar y síganme que por aquí nos vemos y en el día de hoy vas a aprender conmigo una nueva técnica para realizar color les presento mi modelo del día de hoy ella trae un cabello rojo pero un rojo sin decoloración por lo tanto no es tan intenso como ella quisiera ella quiere tener unas mechitas encima de esta base roja y que las mechitas también sean rojas pero rojo changay para lograr una mayor intensidad chicas aquí lo importante y lo que quiero que aprendan es la técnica no el color después de que ustedes aprendan a realizar varios estilos de técnicas para mechas el color es lo de menos quiero que tengan presente los contornos de mi modelo ustedes saben que a mí me encantan que esos contornos queden bien iluminados y como se pueden dar cuenta ella no tiene nada de contornos ya que no usa decoloración debemos tener en cuenta que ella trae unos 4 centímetros de base natural bueno chicas y nos fuimos con el tutorial aquí divide el cabello en cuatro cuadrantes como pueden darse en cuenta y separe su copete o su flequillo cuando la clienta usa copete o flequillo debemos separarlo para trabajarlo aparte empezamos por la parte de atrás voy a trabajar de manera diagonal vamos a hacer las divisiones vamos a sacar unas transparencias y vamos a trabajar en zig zag aquí les voy a dar un tip muy importante miren cuando estemos tomando el zig zag de nuestra transparencia debemos fijarnos bien de agarrar la última mecha esta sería la última mecha la que va en toda la orilla del cabello es cuando ella se va a recoger su cabello es la que nos va a marcar el contorno es muy importante que siempre esa mecha quede decolorada recuerda poner un poquito de decolorante al papel aluminio para que la mecha se pegue y sea más fácil el resto de la aplicación para que no se nos vaya a correr el aluminio lo vamos a doblar en dos luego vamos a doblar los laterales y listo así quedaría nuestro empapelado como ella quiere intensidad es decir mucho color en su cabello vamos a trabajar sin dejar sombras sin negativos o sea esto que quiere decir siempre sacamos una transparencia la trabajamos en zig zag y la única sombra que queda son los restantes que quedan del zig zag esto que ustedes notan acá abajo esta sería nuestra sombra y arriba sería nuestra mecha esta técnica es perfecta cuando alguien quiere mucha intensidad por ejemplo a veces las clientes nos dicen quiero quedar muy rubia quiero tener muchas mechas entonces esta es la técnica perfecta no dejar sombra o negativo le llaman en algunas partes a medida que vamos subiendo nuestra diagonal se hace más grande y por ende no va a caber en un solo aluminio que les aconsejo tomen toda su transparencia saquen su zig zag y luego lo van a dividir en dos si tratan de meter todas las mechas en un solo aluminio el aluminio va a quedar muy pesado por lo tanto se va a deslizar y es donde vamos a tener filtraciones de decolorante también es importante la aplicación del decolorante fíjense en donde yo empiezo yo no empiezo allá en la raíz empezamos aquí más abajito de la raíz luego ponemos la brocha en forma vertical para peinar las mechitas volvemos a depositar decolorante de forma horizontal acostando la brocha y peinamos nuevamente poniendo la brocha vertical para que el decolorante penetre después de haber peinado bastante esas mechitas de fijarnos que hayan quedado bien impregnadas de decolorante vamos a empezar a subir así como vamos peinando vamos subiendo vamos subiendo para ir llegando a la raíz acostamos nuevamente la brocha de forma horizontal y tocamos un poquito más el crecimiento miren pero nada de llegar allá a la raíz al cuero cabelludo no debemos dejar un espacio por ahí de medio centímetro para que cuando el decolorante sople se infle llegue mucho más allá es muy importante que se aseguren de que la mecha quedó bien impregnada de decolorante esto ayuda para que la decoloración quede pareja para que no nos vayan a quedar parches manchones chicas al otro día uno se levanta con un dolor en esos brazos que ahí es donde uno sabe que hizo las cosas bien después de haber llegado como a mitad de cabeza empezamos a trabajar de manera horizontal de la misma forma en zig zag sin dejar transparencia hasta llegar arriba a la coronilla a medida que vamos subiendo pasa lo mismo chicas ya no cabe en un solo aluminio entonces lo hacemos en tres uno en el centro y dos en los laterales con el tiempo y con la experiencia ustedes van aprendiendo a crear sus propios diseños es importante cada trabajo realicen un diseño diferente para que todas las clientes no queden igualitas claro está que esto va a depender mucho del deseo del cliente miren todos los aluminios que obtuvimos solamente con la parte de atrás con esta técnica gastamos muchos aluminios mucho producto y mucho tiempo así que deben saber cobrar este tipo de trabajos para la parte de adelante vamos a trabajar de la misma forma con divisiones en diagonal y pendientes de agarrar bien la mecha que nos va a quedar en el contorno para la parte de encima de la coronilla la vez pasada les enseñé a trabajar en cortinas que decoloramos toda la transparencia y dejábamos un negativo esta vez no es así esta vez trabajamos en zig zag y sin dejar negativos imagínense que mi cliente quiere que su copete le quede todo rojo rojo o sea que tenemos que decolorarlo completamente no en zig zag sino todo pero si aplicamos todo el decolorante en este copete ella tiene bastante cabello no vamos a tener una decoloración pareja entonces que vamos a hacer vamos a dividirlo en secciones delgadas para obtener una buena decoloración para los tonos rojos no necesitamos que la mecha nos quede blanca con una altura 7 estaría perfecto chicas aquí les dejé toda la técnica todos los tips de decoloración nos falta el siguiente paso que es matizar pero el vídeo ya se me hizo muy largo si quieren la segunda parte chicas déjenmelo saber en los comentarios y yo les subiré un nuevo vídeo y si no me sigue sígame para que no se lo pierda nos vemos chicas chicas oh chicas 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 Gracias.